El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, quizá me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón Me afecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido, robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad, me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar, si ves que me sonrojo, si te burla no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré